Buenísimos hermanos, muy buenas noches. Hemos celebrado hoy a San Juan Bosco, ya 31 de enero. Y hemos recibido toda la enseñanza del cómo tratar a los niños, a los jóvenes en la educación. Cómo ganamos mucho más con persuadirlos. Esta es la enseñanza, sacarles lo mejor de cada uno. Esto para la formación de los hijos, para nosotros que somos docentes frente a nuestros alumnos y toda la responsabilidad que tenemos en la transmisión de la fe. Pidamos al Señor esta noche que nos dé sabiduría, que nos mande la sabiduría desde su trono, que es Jesucristo, y que podamos transmitirla siempre con la certeza de que el Señor nunca nos abandona, siempre está con nosotros. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dios ame. Vale la pena en este examen de conciencia preguntarnos cómo está la transmisión de la fe. Y a ti como papá, como mamá, pues te quiero preguntar humildemente, ¿tú cómo sientes realmente esta labor que es confiada directamente de Dios a ti para hacer que los niños tengan la fe? Y después del bautismo, ¿te has preocupado por desmenuzar, de dar a conocer todo lo que el niño ha recibido, la niña ha recibido, o el adulto? Porque hoy tenemos muchos adultos, hermanos, que van encontrando al Señor y van entrando en el bautismo, es la alegría de poder reflexionar cómo está la transmisión de nuestra fe. Porque en el mundo de hoy hay crisis en la transmisión de la fe. Hagamos nuestro examen de conciencia y pidamos perdón cuando hemos caído en la omisión, un deber que debemos cumplir y que muchas veces lo descuidamos. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Se inclina ya mi frente, sellado está el trabajo, Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara velando. Dios Todopoderoso, lucero que te fuiste, con gran amor amado, en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Los invito a rezar el Salmo 30. Este Salmo, hermanos, nos, en cada uno de sus versos, nos ayudan a suplicar en esta noche. Solo que esta súplica es confiada, o sea, lleva adentro la acción de gracias. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame, sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu. Tu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Cuando rezamos el Salmo 129, experimentamos lo que es desde las entrañas, gritar al Señor, gritar, rezar, orar. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela, la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela, la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde lo hondo a ti grito, Señor. No lleguen a pecar. Que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo. No dejen lugar al diablo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Señor Jesucristo, tú que eres manso y humilde de corazón, ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera. Dígnate, pues, a aceptar los deseos y las súplicas, las acciones del día que hemos terminado. Que podamos descansar durante la noche. Descansar durante la noche. Para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Entramos confiados a descansar. Que podamos descansar durante la noche. ¿Qué frase del Salmo te ha ayudado? De los Salmos que hemos rezado. Lo compartimos en el lugar de los comentarios. Y te invito a compartir esta oración con cinco contactos tuyos. Invitándoles a rezar, estás haciendo una obra de misericordia. Hay muchos hermanos que están solos y necesitan de nuestro acompañamiento, hermanos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos entrar a reposar en paz. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Escucha con piedad nuestras oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. San Juan Bosco ruega por nosotros un buen descanso, hermanos. Feliz noche. Feliz noche.